Hola, te habla el Padre Jansen de la Iglesia Episcopal San Mateo, aquí en Houston, Texas. Estamos celebrando el mes de nuestra herencia hispana a través de los colores, de los sabores, de la danza, de la gente hermosa de nuestra parroquia. Y nos sentimos orgullosos de esta cultura, de esta herencia, de todo lo que hemos recibido de Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de ser parte de la Iglesia Episcopal en la Diocese de Texas. Hola, estamos aquí celebrando nuestro festival hispanico en este maravilloso lugar, San Mateo Episcopal en Houston, Texas. Estamos aquí compartiendo nuestra cultura, nuestra comida, nuestra danza, nuestra música y nuestra felicidad. Estamos muy orgullosos de nuestro heredero y Dios bendiga a todas las personas en este país. Bendiciones, Dios bendiga. Bendiciones, Dios bendiga.